Este viernes continuamos con lo que es la Feria Cultural en el Paseo de los Artesanos y bueno, seguimos con la presentación de artista, ¿no? Y esta vez vamos a tener la presencia de Pasión Andina en el Paseo de los Artesanos. Estamos con Rodrigo Arena. Rodrigo, bueno, ustedes ya venían, si bien en esta pandemia han parado un poco, pero ya venían participando de algunos certámenes. Sí, sí, David, hola. Sí, estamos preparados. Tuvimos fe de que íbamos a bailar, de que algo íbamos a hacer y gracias a Dios, mi gracia nos dio con el tema del corso y ahora el corso virtual, el festival virtual y ahora con el tema de Nailin y a participar en el Paseo de los Sueños. Así que conforme, digamos, porque pudimos bailar. Pues ustedes ya se vienen preparando. Había algunos certámenes a través de las redes sociales que también han participado algunos integrantes, ¿no? De Pasión Andina. Sí, participamos en varios eventos en concursos virtuales donde obtuvimos, dicho sea de paso, este bueno resultado con los chicos. Se desempeñaron muy bien, así que muy contentos por esa parte. Y bueno, y ahora a bailar acá en Perico, a demostrarlo. Los chicos aprendieron, se esforzaron estos meses, porque mirá que estamos ensayando desde octubre, ¿no? Mirá vos. Movimos cielo y tierra para poder ensayar y nos habilitaron, estábamos con todos los papeles para poder ensayar. Además, lo hacemos en aire libre, así que pudimos estar preparados para ahora, digamos. Bueno, ¿qué es lo que van a presentar el día viernes? Nos adecuamos al protocolo, a las indicaciones que nos hacen. Armamos bloques para no sobrepasar los 20 integrantes por cada bloque. Entonces tenemos bloques masculino, femenino y mixto. De esa manera cumplimos, digamos, con lo que nos exigen. ¿Van a estar preparando alguna coreografía nueva, me imagino? Tuvimos que cambiar, o sea, tenemos que modificar las coreografías para adaptarla, adecuarla a la cantidad que nos piden, al espacio. Así que está todo bien, digamos, se puede bailar. Bueno, esto de alguna manera, el hecho de no haber corzo, bueno, esto de alguna manera podría suplantarse, podría decir, porque ustedes querían también, como todos los años, mostrar lo que hacen a toda la gente de Perico, ¿no? Sí, sí, David, mira, gracias a Dios pudimos bailar. Mira, estuvimos ensayando tantos meses y no podés hacerlo, ¿viste? Iba a ser medio frustrante. Pero siempre tuvimos la fe y la esperanza de que en algún lado íbamos a bailar. Así les decía yo a mis chicos. Bueno, Naili, ¿qué otras actividades o qué otro espectáculo también va a ser parte de esta Feria Cultural de este viernes? Bueno, también vamos a tener a Zambos Caporales del Corazón, que van a estar presentes ahí en el Paseo de los Artesanos. Así que va a ser una linda tarde y noche, porque arrancamos de las 17 horas con la Feria de Artesanos y Plantas y a las 20 horas arrancamos con la presentación, ¿no?, de Pasión Andina y Zambos Caporales del Corazón y agradecer acá al profe que está presente y, bueno, preparándonos todo para lo que va a ser mañana, invitar a la familia que se llegue hasta el lugar, ponemos silla para que estén cómodos y no se olvide siempre llevar el barrijo, el alcohol, para que nos cuidemos, ¿no?, entre todos. Bueno, la gente o los artistas, en este caso, como Pasión Andina, que se siguen sumando, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Sí, me pueden buscar ahí en la Casa de la Cultura, se comunican a mi número que es el 3884-342-530 y vamos sumando para todos los viernes, ¿no?, que vamos a tener en este espacio cultural ahí en el Paseo de los Artesanos.